Música Bueno, esto está muy cerca de todas maneras, ¿eh? Quiero pedir un favor, hagamos una llamada si no le importa Quiero comprobar si este chisme funciona Que yo sepa que se usan todo el invierno, creo que debe haberse quedado afónico No, 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 yo estoy aquí, eh, la cuero Muchísimas gracias ¿Quién será esta de la foto? Norman, Norman, ya estoy aquí ¡Vejo! ¿De poste? Que te parece bonito, ¿eh? Precioso, todo está despertando a la vida Los pajaritos, las hojitas, las florecitas Y millones de mosquitas negras que se pegan por todas partes ¿Pero qué hacías con el poste, a ver? ¡Cargándome de buen humor! Hay que ser previsora Vamos, que me ayúdame a quitar estos trapos ¿No habrás dejado nada abierto por ahí? No, no sé Con los hablan de palidos, las mosquitas negras Y se van a quedar a pan y mantén por lo menos dos días ¿Qué te has encontrado en el bosque? Pero ese bosque te ha abarrotado de género No, solo a Charlie ¿Y quién es Charlie? ¿Charlie? ¿Un cartero? ¿Y qué pasa? Es un cartero en el bosque ¿Estaba en la carretera? No, 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 no Eso no me lo has dicho, ¿eh? Solo que habías que estaba en el bosque Bueno, es que la carretera te aviesa el bosque, Norma ¿No te acuerdas? No, no me voy a acordar, claro que me acuerdas Bueno, Charlie me ha dicho que quiera arreglar nuestro embarcadero Para amarrar su embarcadero Para amarrar su embarcadero cuando venga No, no hace falta que haga nada, ¿eh? Yo voy a arreglar ese embarcadero ¿Tú no vas a arreglar el embarcadero? ¿Por qué no? Porque ya está muy mayor Pero bela de uno, ¿verdad? Bueno, su •idigo siempre YOUR NADA